Y suena más o menos así Esta tristeza mía Este valor tan grande Lo llevo muy profundo Pues me ha dejado solo en el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ya ni el vino mi vida Las penas amargas que a mí me matan Y yo sé que será mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos Como han llorado por su traición Ya ni llorar es bueno, chiquitita Ahí estamos ni vas a volver Venga chaparra Y yo sé que será mi suerte Que de mí no se acuerda ni Dios Ay, pobres de mis ojos Como han llorado por su traición �, pobres de mis ojos Tu no le hace R mismísimo o us dite